El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado, allí deja sus palacios yermos y desheredados. Los ojos se temió Cid, mucho llanto van llorando, hacia atrás vuelve la vista, y se quedaba mirándolos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados, vacías quedan las perchas, ni con pieles, ni con mantos, sin halcones de cazar y sin azores mudados. Y habló como siempre habla, tan justo, tan mesurado. Bendito seas Dios mío, Padre que estás en lo alto, contra mí tramaron esto, mis enemigos malvados. Todos salían a verle, niño, mujer y varón, a las ventanas de Burgos, mucha gente se asomó. Cuántos ojos que lloraban de grande guerra al dolor, y de los labios de todo sale la misma razón. Qué buen vasallo sería, si tuviese buen Señor. Cuántos ojos que lloraban de grande guerra al dolor, y de los labios de todo sale la misma razón.